Bueno, venís dulce, venís un gran fin de semana en el Super TSE 2000 y ahora después de una buena serie, una maniobra que salió limpita con Sergio Lowe a pesar de algunas aperezas, como dijo Sergio. Sí, la verdad que venimos bien, con la serie fue peleada en la alargada me quiero pasar por afuera, me quiero tirar por afuera a Sergio y Sergio se tira mucho en la frenética también y no me daba y cuando veo que se está pasando un poquito, intento hacer la maniobra por adentro y me sale se pasa un cachito y me queda justo para hacerle la tijera y luego pude pasar por adentro y fue en las últimas vueltas, tuve que aguantar porque Sergio venía más rápido que yo y me cojaba aguantar. Si bien se acercaba Sergio sobre el final, ¿el ritmo del auto fue bueno en las 6 vueltas? Se cayó un poco el tren trasero, estamos muy descargados aerodinámicamente y eso hace que el auto se formó bastante inestable. ¿Van a hacer algún cambio para la final? Sí, sí, yo creo que así va a ser difícil aguantar la final, a ver que cargar un poco atrás para que el auto vaya un poco más estable y no sea tan difícil de manejar. Pasando la carrera, largan en primera fila los dos compañeros de equipo, los dos necesitados, uno de la victoria, el otro de los puntos, ¿hablaron algo? No hablamos nada, pero hablamos en chorar un rato, me parece que va a estar más hablado que partido de truco este. ¿Va a ser respetuoso igualmente? No, ni hablar, igual hay que ver qué pasa con Gini, que es una serie muy buena, que tiene el auto rápido y bueno, también ver qué pasa con nosotros. Los autos están muy diferentes, a pesar de que los dos hemos ganado la serie, el Mio está mucho más descargado que el Spaco, entonces hay que ver que ya la primera vuelta va a poder ir más rápido y después mi auto se caiga en el ritmo, o quizás pueda mantener el ritmo, hay muchas cosas que hay que ver y no se pueden llegar a condiciones de abajo, no hay que esperar a correr una carrera. Bueno Emi, muchas gracias por pasar por Mundo Sport y suelta para la final. Gracias por ver el video.